En el episodio de hoy Y la nube vuelve a Argentina Les voy a mostrar donde está la dona Argentina y la Uruguaya Al fin en Argentina, papá, mamá Ay Dios, qué maravilla Nunca vieron patinar a alguien mejor Digan dos Nos dirigimos hacia la hermosa isla Cambacuá Ubicada en medio de la naturaleza Y a la que solo se puede acceder navegando por el río Miren, en la tormenta nos está entrando agua Navegando la nube por el río Recuerda mi primera clase de patinaje Aquí vamos por la 2 Aventuras de la nube rutera Y la nube vuelve a... Argentina, a Colón provincia de Entre Ríos Pero por poco tiempo Vamos a volver porque está todo muy caro para nosotros en Uruguay Entonces vamos a hacer unas compras necesarias Y también nos queremos poner con las artesanías Para poder subsistir en nuestro viaje El puente internacional que divide Uruguay de Argentina Estamos en este lado y vamos a... ¡Argentina! Hay bastante gente en la aduana Cruzan muchos uruguayos a Argentina Y obviamente porque está muy barato La fila de adelante son uruguayos Sí Eso amigo, dale Hay que usar técnicas para ahorrar ¿No está tan caro Uruguay? Eso amigo, tú puedes Buen niño Les voy a mostrar dónde está la aduana argentina y la uruguaya Nosotros estamos en la uruguaya Ahí está la uruguaya Y ahí está la argentina Vamos a entregar El timbre Y mi amor, no sé Si voy a pasar el pasaporte Si mejor paso Tienes que pasarlo, si o si ¿Pero la cédula o no? No, con lo que entraste te exigen Si ingresaste pasaporte Salís con pasaporte Si ingresaste con cédula Con cédula La verdad te digo A mí ya me han hecho problemas por eso En Chile me hicieron problemas Preguntan en Chile No quiero Es que tengo mucho timbre argentino Argentino, argentino No quiero tanto timbre Preguntan Bueno, vamos a preguntar Ingresé con el pasaporte Te puedo dar la cédula Preguntan Pasamos todo bien Y vale Este peaje es caro Vale 1.300 Pero bueno Es un peaje internacional Así que es más carito Y cruzamos el puente Con este hermoso atardecer Y el río Este es el río Uruguay Sí Se complicó un poquito el cruce No andaban las tarjetas de crédito Y traíamos poco efectivo En argentino Y nos querían cobrar el Uruguayo Cosa que no iba a salir el triple Le dije que no Así que bueno Ahí le dimos un poco en argentino Y otro poco en uruguayo Y compensamos Entrando nuevamente A la República Argentina ¿Qué es lo primero que hiciste Tras cruzar a Argentina? Tras varios días Más de una semana larga Comiendo lo justo Comidas nutritivas Pero con ganas de comprar algo preparado El primero es milanesa Con Mi compañera me acompañó Con papas fritas Dios 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 Abrila, abrila Al fin en argentino Papá Mamá Ya Ay Dios Qué maravilla Ustedes no saben lo que Significa 1800 argentinos Gracias Gracias Desde Colón Nos dirigimos a Concepción del Uruguay Provincia de Entre Ríos Y les contamos Que nos quedamos más de un mes En este hermoso lugar Y todos los días Íbamos hacia la isla del puerto Una reserva natural En la cual se construyó Una moderna costanera Para nosotros La más bella Que hemos visto En todo el viaje Este balneario Cuenta con todos los servicios Para pasar un hermoso día Paradores Restaurantes Kioscos Baños con duchas Estacionamientos Sombrillas Y una hermosa vista Del río Uruguay Que conecta A Argentina Y a Uruguay Es decir De un lado Estás en Argentina Y frente a Tibes El hermoso Uruguay Pero Selly Tengo una mala noticia Es verdad Que hay rayas Ay pero acá no se ven Otro aspecto genial De la isla del puerto Es que está Habilitada para el deporte Y ahora Selly Aprovechando esto Se le ocurrió Retomar el patinaje A sus 34 años Veremos ¿Cómo le va? Aquí Y no sé cómo se levanta Ahora te ayudo Un poquito más ¿Viste? Sí Cuando tienes un novio muy bueno Que te ajusta tus patines ¿Qué dicen? ¿Se cae o no se cae? Igual te hay que empezar A percicar alrededor de la nube Para que arregle nadie No De acá para acá Te va a la gente mirando Que verdad Y no puedo avanzar Porque me cae Pero avanzá un poquito Me voy a caer Vamos Avanzá que no pasa nada Me voy a caer Veremos 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 cómo se cae Veremos cómo se cae Y los sueros Que no se sientan culpables Porque fue idea de Araceli No me acuerdo Como se hacen patines Amor No eras patinadora profesional Pero dije A ver A ver si se frenaba Esa Muy bien Es que andás muy rígida Aflojá un poco Nunca vieron patinar a alguien mejor Díganlo Oye amor Es que son muy blandos No andan solos Porque estaban caídas Obvio amor Son buenos ¿No querías algo bueno? ¿Habrá que ajustarlos? No Cuanto más hablando mejor Algunas cosas ¿Y ahora cómo das la vuelta? Mi amor Si yo no quiero avanzar Avanzá solo En este capítulo Veremos cómo Araceli Termina desparramada en el suelo Muy bien Ahí va mejor Profesional Aprendiendo a caminar Eso dale ¿Viste por qué son más de un suelo? Porque tiene el motor Chocará el auto del vecino La nueva forma de parar Miren Así se frena A vos no toque el auto Ay vos no sé si quieres que me caiga Tan como eso Como los bebés Cuando están aprendiendo a caminar ¿Qué tal la experiencia De los primeros pasos En rollers? Más o menos Ya está para dar clases ¿Qué se siente tener una madre patinadora? La nube rutera La profe Araceli Si quieren tomar clases de patín De rolas Por favor contáctense Con el Instagram De la nube rutera Auto aprendió en una hora Se enseñó a sí misma Porque mi nube se puso a cortar la cuerda El primer video que vieron Que estaba grabando Eso es todo Nuestros amigos Flor Hola Carlito Que está manejando el vecino Recorriendo el río Uruguay El río Uruguay Miren que belleza Qué hermoso Qué privilegio Nos vamos a recorrer el río Uruguay Ah, Balín Balín Balín, Balín Balín Y partimos a recorrer el río Uruguay Con nuestros amigos Flor Carlitos Y Balín Salimos desde el club náutico De Concepción del Uruguay Un lugar con muchas Pero muchas embarcaciones De hecho Esta ciudad Es el tercer parque náutico De Argentina Y se caracteriza Por ver a muchas personas Disfrutando De sus propias embarcaciones Y también Practicando diversos deportes En el río Que hermoso Hola No, me muero con Balín ¡Chiquito! Guadalín Muy chiquito Muy chiquito Muy chiquito Ahí está la Virgen, la patrona de los navegantes o de los ríos Y acá está Balín Balín, no, tengo las facturas Balín El Capitán Balín Y los subordinados Flor y Carlos Al Capitán Y partimos a lo que será una gran tarde de asado, mates, facturas y buena amistad Nos dirigimos hacia la hermosa isla Cambacuá Ubicada en medio de la naturaleza Y a la que solo se puede acceder navegando por el río Esta isla se caracteriza por sus playas de arenas blancas Y por estar rodeada de naturaleza Solo se puede acceder por embarcaciones propias O en un catamarán que funciona con varias frecuencias Estamos llegando al ranchito El famoso rancho de la familia de Gustavo y Sonia Y Flor Y Balín Y Carlos Miren la belleza del lugar El agua está marrón pero preciosa Se ve como claro, marrón Café, rojiza Y Balín Y Balín que se quiere puro tirar al agua No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! Gracias Flor, Bess y Balín por regalarnos tan hermoso día y por su linda amistad Que sean muy felices junto a ese hermoso bebé que viene en camino Y que alegrará sus corazones para siempre En instantes se viene una gran tormenta que complicará a la nube rutera ¿Quieren ver lo que es una buena tormenta desde la nube rutera? A nosotros nos gustan estas cosas Miren, en la tormenta nos está entrando agua Ah, es por la ventana Pero, ¿por qué? Por acá No, me parece que es por la orillita Amor, hay mucho, va a quedar todo ese charco, miren Sí, sí, voy a traer un trapo Ya Está como rota la ventana o no sé Es la ventana Es la ventana Hay que colgar el silicón o no Ya Uy Ya nos vamos a la... ¿Y los platillos que había? Mi amor, uno está lavado ahí arriba En el mueble Ahí El rosa Sí, pero el tema es... ¿De dónde viene? Oh, mi amor, salgamos, estamos bajo un árbol Me acabo de dar cuenta de eso Me acabo de dar cuenta de eso, salgámonos Pero salgámonos del árbol, mi amor No hay que estar en los árboles Porque los rayos caen en los árboles y en el agua Nos vamos a mover porque estamos debajo de un árbol Me acabo de dar cuenta de eso Y no es buena idea Ay Miren Mucha cruzada para la nube La nube hoy día se bañó Miren lo que es No, la verdad Uy No, la verdad No, la verdad No, la verdad No, la verdad Me tenés que mirar atrás, amor Dale Sí, sí, sí Y mi lira no me dijo nada ¿Habríamos quedado encerrados en la isla de Puerto? Puede ser que hayan cerrado la isla Ojalá Nosotros felices Ni sé para qué nos echan Ni sé para qué nos echan si comienes Todos los días incansablemente y les presentamos el río Uruguay de Concepción del Uruguay mentira, las calles, miren como quedan después de la tormenta la nube navegante navegando la nube por el río ¡híjole, híjole, híjole! ¡Anda, anda! Nosotros seríamos el barco grande y nosotros las lanchitas ¡Claro! Nosotros seríamos el barco Y así amanecía el otro día No fue necesario viajar a Venecia Yo estaba como un barquito navegando en Concepción del Uruguay ¿Recuerdan mi primera clase de patinaje? Aquí vamos por la 2 Nunca es tarde para hacer lo que quieras Que nadie te diga que no puedes o no eres capaz Tú puedes con todo Capítulo dedicado a... Gustavo y Sonia Gracias por hacernos parte de su familia y por todo el amor que nos dieron Los esperamos en Brasil ¡Los queremos! Gracias a la familia de Fabián y Leticia por invitarnos a su hermosa casita Agradecimientos a Tintorería Tokio Que cuando supo que éramos viajeros no quiso cobrarnos el lavado de ropa Pese a nuestra insistencia por pagar Y les dejamos un dato Esta lavandería de Concepción del Uruguay Es la más barata que hemos encontrado en toda Argentina ¡Los esperamos! Todos los domingos a las 20 horas Y no se olviden seguirnos en todas las redes sociales Como... ¡La Nube Rutera! ¡Cuidado!